Tras conocerse que Colombia no estuvo presente en la votación ante la Organización de Estados Americanos en contra de la violación de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, el Centro Democrático informó que promoverá moción de censura al canciller Álvaro Leiva. A través de un comunicado de prensa, el partido opositor señaló que Álvaro Leiva, actual canciller de la República, dio la orden a la ministra plenipotenciaria de ausentarse y no participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, para considerar la situación de Nicaragua y condenar las graves violaciones de los derechos humanos que allí se han cometido, se lee en el documento. Es decir, cabe precisar que esta situación no se habría presentado por la falta de designación de un representante diplomático del gobierno ante la OEA, sino por una decisión que tomó el canciller Álvaro Leiva. Así las cosas, el Centro Democrático manifestó que la ausencia del delegado colombiano ante la OEA, por instrucción del canciller, reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura en Nicaragua. Agregaron, a su vez, esta vergonzosa ausencia desconoce las violaciones a las libertades políticas y civiles que ha padecido la ciudadanía en ese país. Colombia debe seguir siendo un país garante de la democracia y la libertad en la región. Por su parte, el senador del partido, Miguel Uribe Turbay, ratificó la posición de la colectividad al señalar que Colombia debía seguir siendo un país defensor de la democracia y que por ello proponía una moción de censura al canciller por su penosa actuación en la OEA. Es completamente absurdo que el nuevo gobierno colombiano se alinee con la dictadura de Nicaragua. Colombia debe ser un país de democracia y libertad en la región. Es por ello que desde el Centro Democrático impulsaremos una moción de censura para que el canciller explique las razones reales de por qué Colombia renuncia a años enteros en la defensa de la democracia y se entrega a un régimen violador de derechos humanos, indicó el congresista a través de un video que compartió en sus redes sociales. Finalmente, desde todos los frentes ha criticado la posición del nuevo gobierno. Sin embargo, Noticias Caracol estuvo conversando con expertos en temas internacionales y allí señalaron que si bien la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA, se puede deber al difirendo limítrofe con Nicaragua. La decisión fue desertada. Además, piden al gobierno Petro cumplir a cabalidad Carta de Derechos Humanos, precisó el medio de comunicación.